El 19 de agosto de 1971 se inició el golpe cívico-militar llevado a cabo por Hugo Banzer Suárez. Dos días después, el 21 de agosto, el entonces coronel Banzer derrocó al gobierno populista del general Juan José Torres con el respaldo del movimiento nacionalista revolucionario y la falange socialista boliviana, dejando profundas heridas a la sociedad. En Santa Cruz fueron fusilados y asesinados decenas de universitarios y obreros, mientras que en La Paz los ciudadanos fueron ametrallados con aviones de caza, tanques de asalto y fuerzas militares. La represión continuó con centenares de apresamientos, torturas, confinamientos, desapariciones forzosas, violaciones masivas y prisioneras. En 1974 la dictadura lanzó un paquete de medidas económicas como la devaluación de la moneda, los campesinos iniciaron un bloqueo de caminos y el régimen declaró un estado de sitio que derivó en la masacre de Episana y Tolata con el saldo de al menos 80 muertos. Un año después, Banzer se reunió con el dictador chileno Augusto Pinochet en Charaña para hablar sobre una salida soberana al mar que no prosperó. Siete años duró el régimen que se le atribuye a la embajada de Estados Unidos, al empresariado y los militares fascistas. Finalmente, una huelga de hambre de mujeres de trabajadores mineros obligó a Banzer a conceder amnistía general y convocar a elecciones en julio de 1978. El gobierno de Banzer participó en el Plan Cóndor, operativo de represión antiizquierdista instrumentado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, hasta el Perú de Francisco Morales en los años 70, en el cual se daba información sobre los movimientos subversivos para que sean eliminados. El Congreso Nacional Boliviano intentó enjuiciar a Banzer por crímenes de lesa humanidad durante su dictadura, pero el juicio de responsabilidades no llegó a producirse. Uno de los principales impulsores del juicio fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien murió asesinado durante el golpe de estado de Luis García Mesa en 1980, quien luego fue juzgado y condenado a prisión. 45 años Pasaron desde aquel golpe cruel, ensangriento e injusto que duró siete años y que debe quedar en la memoria colectiva de los bolivianos. Se estima en 75 la cantidad de desaparecidos, 85 asesinados y más de 3.500 detenidos, torturados, exiliados durante esa dictadura, según datos brindados en 2012 por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social.